El caso de acoso psicológico, conocido popularmente como bullying por su término en inglés, que sufría Salvador Ramos, el autor de la masacre de Texas que dejó 21 personas asesinadas, es el reflejo de una sociedad que experimenta valores sociales como la venganza. Para el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, el caso es mucho más profundo y se explica en la cultura del racismo y xenofobia que se promueve en Estados Unidos. Se ha venido incrementando este tipo de hechos, particularmente después del gobierno de Trump. Y hay un tema de supremacía blanca que no solamente defiende el tener las armas, sino la posibilidad de utilizarlas no solamente contra aquellos que atentan contra su vida y su integridad, sino aquellos que consideran que son inferiores. En Colombia, el Ministerio de Defensa reconoce que más de 700 mil ciudadanos tienen portitenencia de armas, pero según estudios académicos, las cifras pueden llegar a 3 millones de personas armadas, que incluye las armas ilegales que tienen organizaciones criminales, la seguridad privada y personas naturales. Para que una persona obtenga el permiso de portar un arma, uno de los requisitos que debe cumplir es una evaluación de su perfil psicológico. Una persona impulsiva no puede tener un arma. Una persona que tenga unas características de personalidad que se llaman histriónicos, es decir, que les gusta llamar la atención. Una persona narcisa, persona que se cree que es mucho más que los demás, son personas que no debería dársele esa oportunidad, si se le puede llamar oportunidad, de tener un arma. Porque son fácilmente aquel que la va a usar sin temor. En cualquier momento y ante lo que sea, porque el arma da poder. El sacar un arma y amedrentar a alguien da poder. Yo no le puedo entregar un arma a una persona que está depresiva, una persona que tiene, por ejemplo, algún tipo de situación de paranoia, que siente que lo persiguen, que se siente amenazado todo el tiempo. En la década de 1980, cuando Colombia vivió una de las épocas más sangrientas del conflicto armado, la tasa de homicidios llegó a la cifra de 68 por cada 100 mil habitantes, registrando 30 mil homicidios al año. En el Congreso de la República, políticos de extrema derecha como la senadora María Fernanda Cabal, ha promovido un proyecto de ley para flexibilizar el uso de armas como un derecho a la legítima defensa. Y de alguna manera hemos banalizado la vida. Hay una defensa más fuerte de la propiedad, ¿no? Es como la ranchera mexicana que dice, primero me mata antes que humillarme, primero me mata antes que quitarme el carro, primero me mata antes que quitarme la propiedad. Y pues, lo matan y le quitan la propiedad, lo matan o lo humillan. Yo creo que esa predisposición a confrontar, sobre todo físicamente, no verbal, no a través del diálogo, sino con los elementos físicos, hace que el arma sea un elemento que en esa confrontación, desde luego tenga unos niveles altos de letalidad. En comparación con Estados Unidos y Canadá, según cifras del Banco Mundial, Colombia tiene 20 personas por cada 100 mil habitantes con porte de armas, que es 10 veces menor comparada con los dos países, pero su tasa de homicidios es la quinta más alta de América Latina y el Caribe. Tenemos un conflicto armado, que si bien con el proceso de paz tendió a disminuir, estamos en un momento álgido en ese instante, pero además ese conflicto armado no se queda en la ruralidad ni en las zonas aisladas, ni es puro. Al decir puro se mezcla con la delincuencia común, se mezcla con la delincuencia organizada, en esa delincuencia organizada se mezcla con el narcotráfico y eso hace que cada vez haya mayor número de homicidios. Entre enero y abril de este año, la Policía Nacional registró más de 4 mil homicidios cometidos con arma de fuego o arma blanca. Aarón Corredor, CGTN en Español, Bogotá, Colombia.